Eran las 2 de la mañana, Cadánico caminaba solitario por las calles vacías sin ninguna persona, y pasando por un callejón, que lo condujo directamente a un circo, Cadánico vio que este circo estaba en sus últimas funciones, pero le pareció raro ya que no había luz de alguna casa rodante o de alguna persona. Que raro, se supone que los circos, a veces, tienen las luces encendidas. Bueno, no importa, voy a investigar. Cadánico siguió caminando, hasta que se encontró con un periódico que decía, león macho de 3 años, encontrado muerto en su jaula, girly circus cerrado, animalistas piden decomiso de los animales, ahí estaba el asunto de todo. Cadánico siguió leyendo otro artículo que decía, autopsia del cuerpo revela desnutrición, garrapatas, artritis. En ese momento, Cadánico escuchó un feroz rugido. Aquel joven de campera roja corrió, directo, a una de las carpas, entrando y no encontrando nada, y volviendo a escuchar el rugido, pero provenía de una jaula. ¿Qué carajos? ¿De dónde provienen esos rugidos? Parecen que son de un león. Cadánico se aproximó a una jaula vieja, al aparecer, estaba completamente oxidada, pero los rugidos se seguían escuchando. Aquel joven pensó que su mente le estaba jugando una broma por lo que siguió caminando para salir de allí, encontrando en el suelo rastros de sangre, pisadas como las de un animal que hubiese dejado huellas guiándolo a las otras carpas de aquel desolado lugar. Cadánico sentía un viento muy helado, como si algo estuviera detrás de él, y escuchó un gemido de dolor como de un gran animal, por lo que se dio la vuelta, viendo a un león macho bastante grande. Carajo. ¿Y tú de dónde mierda saliste? Decia alterado, al estar presente ante el león que presentaba una marca. Cadánico se dio cuenta que era la marca del operador, por lo que sacó su cadena con gancho. Aquella fiera corrió hacia él como si fuera su presa, comenzando por darle mordidas y zarpazos, por lo que el encapuchado rojo le propinó patadas en las costillas a aquel animal de gran tamaño, quien le empezó a morder el cuello para asfixiarlo. Cadánico gritó de dolor y maldecia por su situación, hasta que recordó que llevaba adherida en el pantalón, de la pierna derecha, una daga, y empezó a buscarla, dificultándole por la agonia que le produce a la bestia, y que estaba ubicado en una zona lejos de su alcance. Al tener la oportunidad, aquel joven le dio un golpe en el cráneo al animal con un cascote, usando la mano izquierda, después de ser llevado de un lado a otro por el león, haciendo que éste cayera al suelo desangrandose. Cadánico aprovechó en correr a buscar su daga, empuñándola con rapidez, veía como aquella fiera, se le tiró encima causándole unos feroces mordidas profundas. A Cadánico le desgarraba el pecho de la campera, sangrando en el piso, y lleno de sangre, el felino tiró un rugido como si de un demonio se tratase. Cadánico, reúne fuerzas, clavándole la daga al gran gato, quien dio un gran alarido, mostrando unos colmillos enormes y afilados. Saluda a Meraid Meraid desde el infierno. Felino de mierda. Cadánico le volvió a clavar la daga, directamente en el estómago, haciendo que el animal empezara a escupir sangre y a caer al piso, agonizando de dolor. Cadánico observó un rifle y fue corriendo a agarrarlo, y apenas lo sostuvo, fue directo a donde estaba aquella bestia, apuntándole con el rifle. El rugido no es eterno. Le disparó en la cabeza, dejando al animal muerto, y sorprendentemente empezó a escuchar los autos de la policía y de los bomberos, también descubriendo un hilo de fuego, que cada vez, abarcaba mucho más, en la carpa del circo, dejando que a su alrededor ardiera en llamas. Cadánico se desmayó en el suelo a causa de la pérdida de sangre de sus profundas heridas. Epílogo. Cadánico despertó en una camilla del hospital, notando que tenía la mitad de su cuerpo vendado sus armas y su campera estaban a su lado, y en el televisor de la aviatación anunciaban una noticia que le pareció raro ya que el reportero mencionaba un incendio en un circo, por lo que se cree fue intencional. Se encontraron charcos de sangre y trozos de balas tiradas en el piso y por el momento, nada más fue encontrado. Cadánico quedó sorprendido por no mencionar el cuerpo del león, hasta que una enfermera apareció, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Con qué usted fue quien estuvo ahí? Dígame, ¿te cruzaste con la bestia de los proxys? Cadánico le pidió que la abriera, encontrando una nota, armas de calibres largos, unas dagas, estacas, y crucifijos. La carta decía lo siguiente. Mi querido amigo, veo que te has enfrentado al animal de Slenderman, y te doy estas armas para que te defiendas de aquello que no solo es una bestia proxy, sino que también son osos, lobos, búhos, coyotes, caimanes, tigres, leopardos, perros, etc. Estás avisado, para que no te los enfrentes a algunos, cuerpo a cuerpo, ya que son realmente peligrosos. Atentamente Carol y Scarlett de Hunter Killer. Atentamente Carol y Scarlett de Hunter Killer.